Muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por la asistencia, por animaros a este seminario y por supuesto me vais a permitir dar gracias a Estefanía Orrer que viene a acompañarnos hoy para hablarnos de algo que yo creo que es fundamento y sobre todo en minutos iniciales en desarrollo de cualquier negocio, el cómo integrar esos dos mundos hoy que en un futuro parece que va a estar y grisado con ese famoso metaverso que ya nos agrega Zuckerberg y que hoy en día todavía es complicado de entender y de saber cómo al final conectar desde el minuto uno que tenemos contacto con él en entornos presenciales hasta ese momento en el que intenta caminar por el lado digital y el acompañamiento que normalmente cualquier marca tiene que hacer o de esto y de muchas otras cosas y sobre todo yo creo que la parte práctica de cómo aterrizar esa versión teórica de la unicanalidad en marcas pues es lo que nos va a venir a contar en estos momentos de Estefanía varios casos prácticos en los que vamos a ver cómo de manera práctica cómo hacerlo, cómo llevarlo a la realidad y entiendo que son casos de éxito, que al final funcionó, hay que también vivir de esos momentos épicos Bueno pues muchísimas gracias por tu presencia, no te ruego mucho más minutos, te doy vía que te presentes es una fuente que has hecho hasta el momento y nada, a tu casa, cuando quieras, aquí estamos Gracias, gracias Bueno, básicamente, esto soy yo, es Eugenia Borber, soy venezolana, me gusta la playa, tengo un terrestre casado, mi chico y yo tenemos dos años juntos he estado, es por el anuncio químico y lo que me tiene más que me daba era la química cuántica Lo que la vida me llevó a Procter & Gamble y trabajé para Pompers, posteriormente trabajé para Disney, llevé toda la parte de princesas y cars y ahora estoy en el driver llamado WP, que es el segundo grupo que se estaría más grande del mundo donde trabajamos marcas como la de red bull es real el listra y otros otros proyectos que he participado desde que estoy aquí mi proyecto más querido fue cuando su marketing manager para una empresa en venezuela que se llama pastas capri y desarrollamos todo lo que fue la identidad de marca y todo lo que fue no por la forma de innovación de la compañía fuera de eso soy motera y vengo a hablarles de cómo se integran todas las cosas en un solo sitio la única navidad y aunque son al nuevo se está hablando de esto desde el 2013 hace mucho tiempo ya habían estudios donde decían que se tenía que tratar de que los usuarios recibieron una experiencia integrada donde la marca pudiera hablar de una forma coherente en todos lados el primer estudio se decía está presente con distintas plataformas la empresa consigue generar mayor reconocimiento de marca se pensaba exclusivamente como un mecanismo de recuperación de marca de agua y se le propone en un principio que es uno de los primeros junto con los martes places y trabajaba esto no se ha llegado no se le ha olvidado 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 pero en el 2018 ya la escala más masiva y marcas como maserati en Alemania lo trabajaron con nosotros aquí muestranos un caso de la casa que yo participé la casa de abena no se le ha olvidado es activista el de la ventana pero con un más aunque ya 22 millones de dólares con herего a 1700 y con la Preis y con una clase de marketing Gracias por ver el video. 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 ¿Pueden haber diferencias para que puedas hacer los canales competitivos? Sí. Un poco de promoción, un poco de precio para activarlo. Y ahí es donde está la magia de desarrollar una estrategia muy canal aceptada. Y la marca tiene targets generales. Esto es lo básico. Si mi consumidor es el mismo en todos lados, unificar las estrategias y tratar de aglutinarlos de modo que pueda ir y venir al canal que quiera y podáis recogerlo en cualquiera de ellos. ¿Cuándo? Nuestros clientes usan canales digitales offline de forma indiscriminada. Lo utilizan como fuente de información, lo utilizan como fuente de prueba, lo utilizan como fuente, como lugar de compra. Tenéis que ir a mi canalidad. Tenemos el mismo mix de productos en todos lados. No hay una diferencia. Deberíais ir a mi canal. Vuestros objetivos son por SkyU. Es decir, yo lo que quiero vender son unidades de productos. No estoy tratando de empujar que se venda más en una región que otra, o que mi fuerza de ventas de YouTube venda más que otra. Tengo que ir a mi canalidad. Me quiero competir uno a uno con otros players en mi canal. Por ejemplo, Amazon. Tengo que pensar en estrategias en mi canal. Buscamos expandir la experiencia de cliente más allá del canal principal de comercialización. Entonces me tengo que aprender estrategias en mi canal. ¿Vale? ¿Cómo empezamos a hacer esto? El punto de partida es hacernos ciertas preguntas sobre nuestro negocio. Y yo empiezo siempre por la parte comercial. ¿Dónde quiero vender? ¿Qué capacidad de distribución tengo? Porque es muy chulo decir, voy a hacerlo en mi canal. Sí, sí, yo voy a integrar todas las marcas, voy a integrar todas las comunidades. ¿Puedo llegar al cliente final? Si yo soy una empresa, un fabricante de comida, de alimentos, que vengo a través de Mercadona, Carrefour. Yo tengo capacidad de llevar mi producto a la casa de las personas. Tengo capacidad de ser un directo consumer. ¿Cómo distribuiría? Si mi producto es refrigerado, ¿cómo lo hago a llegar al canal tradicional y me salgo de las grandes superficies? Es decir, analizar fríamente mis capacidades de distribución. Que normalmente, toda la parte de cadena de suministro suele ser la primera piedra de tranca para ser realmente mi canal. ¿Cuántos consumidores no estoy alcanzando? ¿Por qué? Porque las marcas a veces piensan que hay que identificar la comunicación. Me da bien cuenta con el que es un cliente. Hay que identificar la comunicación. Es que somos incoherentes, hacemos campañas por aquí, por ahí dicen cosas diferentes. A ver, ¿pero qué es lo que estás vendiendo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Pero por qué la gente te va a comprar? Si tú te cuestionas todo eso y todo eso está ok, y haces los estudios y todo eso está ok, entonces planteate que tienes un problema de ejecución. Pero primero vamos a ver tu producto, tu marca, tu promesa, tu ética, y entonces ahí decimos, vale, te entiendes una estrategia comercial que quizás no es la mejor. ¿Cuánto puedo ofrecer con mis productos actuales? Y esto, en la universidad, en Venezuela, decíamos un par y cuadre. No, eso no se hace. ¿Cuánto puedo ofrecer? Hay que estimar. Del tamaño del mercado real, estimando el consumo per cápita, si se tiene, si se tiene alimentos, o entendiendo cuáles son... Uh, espera un momento, mientras hagamos la sesión. Se muestra. Bueno. Entendiendo un poco cuál es el, por ejemplo, el consumo per cápita, en el caso de alimentos, como os decía, o por ejemplo, el público objetivo que sabemos que puede tener interés en nuestro producto. Y si no lo sabemos, porque es un B2B, es un producto que es más complicado, ¿qué nos cuesta estimar? Hacemos un pequeño estudio de mercado, entre 2.000, 3.000 personas, para determinar uso. ¿Cuántas veces al año, o cuántas veces al mes, dependiendo de la naturaleza del producto, se usa? Y así determina el volumen, la demanda que hay. Y a partir de eso, dices, vale, entonces, si yo, si hay una demanda de 3.000.000, y yo vendo 1.000, quiere decir que mi share es tanto. Y puedo alcanzar todo esto, en teoría, potencialmente. Luego analizas tus capacidades, y a partir de tus capacidades dices, bueno, yo realmente podría alcanzar, de esos 3.000.000, puedo alcanzar a 500.000. ¡Wow! Ese es mi mercado, mi potencial. Mientras tanto, seguimos con Pauro, con estas cosas pasan. Vale, hemos llegado. ¡Ay, el 11! Genial, gracias. Vale. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tengo entre el área online y el área offline? Entre todos los departamentos, en general. Si tiene una alza de manufactura, también tengo que tener el nivel de coordinación que tiene la parte de logística, distribución y demand planning. ¿Qué capacidad tengo de llegar directo a las casas de las personas en salud y inclusive? Y finalmente, ¿qué barreras internas tengo que operativizar? Y esto es lo clave. Cuando yo estoy, yo vengo toda la vida trabajando de una manera, y le vamos a decirte pronto a la empresa, es que hay que digitalizarnos. Y la empresa te dice, sí, sí, hay que digitalizarnos, hay que tener una bandera gigantesca, y luego no saben hacer. Porque hay hábitos internos que no saben romper. Y entonces lo que tenemos es que analizar todos esos interlocutores claves contra la compañía, que tienen que ser nuestros validados, realmente para romper las barreras y operativizar y lograr una verdadera coherencia unicanal de nuestra marca. La unicanalidad se dice a partir de los hábitos de nuestro target. No de nuestra marca, no de lo que vendemos, no de nuestra propuesta de valor, no, no. De lo que piensa la persona que nos va a comprar. Si entendemos lo que piensa, sabemos a dónde llegarlo. ¿Cómo entendemos al target? En general hay tres tipos de fuentes de datos que estoy segura que lo habéis visto durante el máster, que habéis visto la parte de research y entendimiento de los datos. Hay datos internos. Tenemos retail traffic data, porque tenemos mucho retail en el día, que han invertido en beacons, que tienen datos de tráfico, además tenéis las datas de transacciones, hay gente que puede estar midiendo cuánto está entrando a la tienda, o sea, tenemos todos los datos de retail. Pero luego, cuando el retail es online, tenéis Google Analytics y todos los datos como tal del tráfico de vuestra página web. Luego tenéis toda la parte de Social Media y Commerce Analytics, que es todo lo que os da las diferentes social media de cómo están interactuando con vuestra marca, y por dónde, en qué canal y para qué la están utilizando. Las loyalty card transactions, que son cuando tienen una tarjeta tensa que os están traqueando. O sea, la tarjeta de fidelización, más allá de para daros premios, bonos y cosas así, es para conocer más. Eso por un lado es muy bueno, porque quiere decir que la marca se está preocupando por las personas, pero por el otro, os están monitorizando para entenderlos, y que a partir del big data realmente puedan ser precisos en su comunicación y en sus ofertas. Las apps, que al final son una cosa que tiene activada la generalización y pide los permisos normalmente, y nos va a tener los trackeados por todos lados. Y el In-Store Observation, que es una técnica bastante vieja, pero que sigue funcionando, que es que ponemos unas dependientes en la tienda a ver qué está pasando, y también Mystery Shopper, y vemos los diferentes comportamientos que existen en los libros. Luego tenemos herramientas que pagamos. Las fuentes de datos, en mi experiencia con las que más trabajo y las más confiables, vamos a tener el Global Web Index, que nos va a dar en general una visión trimestral de todos los touch queens que están utilizando los targets en cómo los experimentemos, todo lo que es la data de Nielsen, que en general es data que se busca de todo el, en general es el retail grande, las grandes superficies, pero también el comercio tradicional. Y Cantar Panels, Cantar World Panel, tiene paneles de consumidores gigantescos que tienen que cada vez que hacen la compra, meten sus tickets con todo lo que compran, cuánto les costó, cuántas unidades, etc. Y reciben un premio por eso, y a partir de ahí vosotros podéis entender todos los hábitos de consumo. Cuando no sabéis cuál es el consumo potencial de vuestro producto, vais a Cantar y se lo preguntáis. El Data Logics, que al final es una forma también de conocer mapas de touch queens más precisos desde un plan más de medios, cuando no tenéis una agencia de medios importante que tiene herramientas que os puede dar estos datos, es una manera de obtenerla. Y Escristo también nos puede dar mapas de touch queens y de soportes donde tenéis que interactuar. Y luego podéis siempre hacer estudios específicos para nuestra mapa. Por ejemplo, el Tarty Portage, que son todas las cosas que la persona hace cuando va a comprar, desde el momento que dice ¡Hombre, aquí tenemos Doritos! Y entonces empieza, y los busca. Y mira aquí, y mira allá, hasta aquí, y se lo compra. Todos esos pasos los tenéis. El Life Path, que al final no es más que un día en la vida de la persona desde el punto de vista de los touch queens, todas las cosas con las que interactúa diariamente, que es lo que les permite optimizar todo el advertising. A Day in the Life of, que es lo que tenéis aquí, y que es más de hábitos. Si realmente, cuando queremos tener una comunicación muy relevante, tenemos que entender los hábitos de las personas en las que nos dirigimos. Entonces, el día en la vida de ese paso desde una vista más cualitativa, con una perspectiva muy cuantitativa, donde medimos lo que son las personas que se levantan hasta que se acuestan un día a la semana con un diario, y entonces podemos construir todo lo que hacen, e imaginarnos dónde tenemos que impactar para ser relevantes y no ser pesados. Y finalmente, bueno, que todos conocéis, que es el social listening. Con herramientas del social listening podemos utilizarla también para aprender de qué están hablando y qué cosas son relevantes para ellos. Y con todos esos datos, que siempre recomiendo tener al menos todos estos tipos para que podáis contrastar, vale, porque si vuestro negocio tiene un sesgo de ejecución, y solo tenéis la data de negocio, sois ciegos de lo que pasa en el entorno. Pero si solo tenéis la data del entorno, sois ciegos de lo que pasa aquí. Y si no tenéis data vuestra, porque es un emprendimiento, os interesa mucho la data de la herramienta porque es agnóstica. Al final son metodologías muy asépticas que os van a dar información bastante cura. El Customer Journey. ¿Cómo vinculamos todo esto al Customer Journey? Hace rato les decía a vuestras compañeras que el Customer Journey tiene que ser, junto con la Customer Experience, el eje de toda la unicanalidad. El problema es que a veces no lo utilizamos correctamente. Por ejemplo, este lo conseguí en internet. Y entonces, te muestran los diferentes pasos que todos conocemos. La parte de hours, después la parte de interés, luego una parte más de consideración, compra y después lo utilizamos. Entonces empiezan a subir y a bajar los tachos. Y yo pregunto, ¿por qué el tachos está abajo y la tienda está arriba? ¿Cuál es la lógica? Que seguro la había. Pero cuando hacemos un Customer Journey, realmente tenemos que pensar qué está diciendo. No es simplemente maquetarlo con esa estructura, sino que tiene que tener un sentido claro. Por ejemplo, esto fue lo que hicimos ahora en agosto para un cliente. Y lo que está es una línea de tiempo donde pasamos por las mismas fases desde que la gente se está enterando del producto hasta que nos permiten hacer la visita, hacer un B2B. Y todas las interacciones que tiene hasta el punto aquí donde ya les decían que sí tenía el producto y convertían, que esto no lo podemos ver en el final del journey, pero al final las separaciones, estas son todas las interacciones que nosotros hacíamos como marca y estas son todas las cosas que hacía el cliente en el producto. Entonces, los tachos suben y bajan con una lógica y entonces tú sí le puedes sacar chicha a la curva en el tiempo, porque entonces ya sabes cómo se está comportando. Es una recomendación cuando lo usemos y cuando lo uséis a lo largo de vuestra vida. Si veis simplemente una curva que sube y que baja, eso no está bien. Tiene que tener sentido. Todo en marketing, todo en comercio, que la gente diga, eso no se tiene que estudiar, eso es muy fácil. No. Esto es una ciencia aplicada. Esto tiene matemáticas aplicadas, esto tiene lógica aplicada, todo tiene que tener sentido, porque estos son negocios. Y a partir de aquí os invito a que debemos hablar de Yuris, que está bastante en moda y hablamos de patrones de interacción con las categorías y más. Porque para crear una experiencia en mi canal, realmente lo que tenemos que hacer es entender cómo la gente interactúa, ¿me acordáis? La persona en el medio. Nos lanzamos a la de sociología y psicología. La forma en que interactúa está condicionada por el momento y el mindset. Una vez, cuando yo empecé en esto, me decían, no, es que un consumidor puede ser muchos consumidores al mismo tiempo. Y tiene el de filosofía tan grande, pero es verdad. O sea, dependiendo de lo que estemos comprando, cambiamos el mood. Dependiendo de la fecha, aunque estemos comprando lo mismo, cambiamos el mood. No es lo mismo cuando estás comprando ropa en un momento determinado, cuando estás comprando ropa en Black Friday, que tienes la adrenalina como 3.000, que te llegas al auto, te dives a 600 personas, quitando las cosas así, y tú dices, ¿pero qué estás regalando? Que te entran las ganas de comprar simplemente por el estímulo visual que estás viendo. Entonces, entender esos matices son lo que nos va a permitir diseñar una experiencia acertada. ¿Qué elementos tiene que tener la estrategia en mi canal cuando la crees? Class. El momento. Se refiere a la situación que está pasando. Por ejemplo, aquí era búsqueda de información. Ya está haciendo la persona, está tratando de enterarse como producto. Está tratando de entender cuáles son las condiciones. Está preguntándole a Farms. Vale. Entonces, ¿qué tiene? Está curioso. Vale. Esa es la emoción. ¿En qué etapa está? Está en una etapa de interés. Vale, porque algo le dijiste que quiere enterarse un poco más de qué va. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ofrecer información clara sobre el producto y sobre el incentivo que vamos a dar y dónde lo puedes comprar y a dónde que tiene que ir. Y si alguno de vosotros está en la agencia, os acordaréis cuando alguien, algún cliente dice que se vea el GoToActionMask, que diga, compra ya. Claro, te está diciendo, compra ya, porque tú tienes que decir a la gente que vaya a algún sitio, porque está buscando información. ¿Vale? Y luego, los touch points. En general aquí, este era un mapa de experiencia, que te compramos porque habían tres tackles. Estackles muy diferenciados. Pero ¿qué es lo que ocurre? que están en estos puntos en generales. Entonces teníamos, por ejemplo, aquí, Google Search para todo el mundo, Google Maps Opiniones para todo el mundo, el website para todo el mundo, el exterior de la punta de venta para todo el mundo. Pero luego teníamos los específicos. Había algunos que eran más por foros, que iban a ir más a la OCU para saber si habían complaints. Había otros que iban a ir directamente a los comparadores y había otros que eran más offline y iban a ir directamente a su cliente. Lo cierto es que a veces algunos se van a discriminar entre un y otro, pero a veces sí. Y esta es la clave cuando la das. Entonces repasamos. Momento, emoción, etapa, tareas y touch point. Y así construimos un mapa de experiencia. Así empieza. Mañana vos te sabéis en mi canal. Porque aquí no estáis pensando en dónde queréis vender más. Estáis pensando hasta en las tiendas y hasta en el e-commerce como un touch point, un punto de contacto que está por aquí en varios puntos de servicio. y simplemente lo dirigí de uno al otro, de uno a uno, indiscriminadamente, porque está centrada en la persona. Es una pregunta totalmente diferente al multinacional. Ya no es de comunicación en mi canal. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer marketing, marketing digital, tenemos que hacer piezas que presenten todo este rollo en una pieza de comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Vale, lo claro es que tengamos nuestro visual, nuestra pieza fundamental, muy atomizada. Es decir, que sepamos qué elementos tenemos que cambiar y quitar dependiendo del sitio donde lo estamos poniendo y del momento en ese mapa de experiencia que queramos trabajar. Entonces, aquí podéis ver como siempre que teníamos una especie de visual que va cambiando el client, dependiendo de dónde lo esté poniendo, o si estoy en un momento pongo la foto de una persona o pongo la foto de otra o pongo un producto y pongo el otro. Y esto era para un retail que tenía que generar una experiencia en mi canal tanto en el on como en modelos. Vale, con un CAD adecuado o una herramienta de automatización vale, el Content Automation Tool. Los Content Automation Tool lo que nos va a permitir es masificar esto de una forma mucho más organizada y profesionalizada. Vale. Y con la organización de los espacios digitales que facilitan las creencias de usuarios no activos a nivel digital. Vale. ¿Te gusta el play? ¿Ok? 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 ¡Gracias! 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 Por eso, si realmente queremos ser un unicanal, más allá de la comunicación, como se debe ser hoy en el siglo XXI, en 2021, tenemos que trascender de la comunicación. Necesitamos que toda la empresa esté en sintonía. Mañana, cuando iniciéis vuestro proyecto de unicanalidad, pensad que no son las personas claves que hay que tener a vuestro lado para iniciarlo. La clave está en determinar cuál es el área de oportunidad más relevante. Es el precio, es la comunicación, es las características del canal, y empezar por eso. Y a partir de aquí, vamos con casos. El primero va a ser más teórico, y el segundo va a ser más interactivo, ¿vale? Ubicación Worldwide. El objetivo será integrar todos los canales de compra. Los usuarios estaban acostumbrados a una experiencia de compra multicanal. Es decir, veían cosas normales y compraban normales. Veían cosas offline y compraban normales. ¿Vale? Oportunidad. Vamos a desarrollar mecanismos que permitan integrar las tiendas dentro del ecosistema humano. Yo os pregunto, ¿qué pensáis de Sara? ¿Cómo es vuestra experiencia en Sara en general? Del 1 al 10, donde 1 es muy mala y 10 es muy buena. ¿Vosotros? Sí, 7, 8. ¿En el Zoom? ¿En el Zoom? ¿Vuestra experiencia? Sí, 7, 8. Estas son las cosas que Sara está haciendo, y pasan por desapercibidas, pero son importantes para la multicanalidad. Lo más grande que, en mi opinión, Sara ha hecho, es la unificación de stock. Porque se dice muy fácil, pero no lo es. ¿Cómo funcionan? Los que trabajan en empresas de retail deben saber que todas las tiendas tienen un stock de reposición para poner las cosas en general. Pero ese stock es como una propiedad de la tienda. Es decir, yo lo repongo en base a la demanda propia de la tienda, pero no está en ningún otro sitio. Y entonces, lo que hacían antes las empresas es que decían, bueno, yo tengo un gran almacén donde yo tengo productos, y si tú quieres recogerlo en mi tienda de pasos, yo te lo mando del almacén para allá. Así funcionaba. Y llegó Sara y dijo, no, no. Yo soy más guay que eso. Como yo tengo stock, mucho stock en las tiendas, yo voy a digitalizar mi stock, para que cuando tú compres, tú no compres de mi empresa de producción, tú compras del stock de la tienda. Y eso hoy para nosotros es una cosa muy normal, es verdad, vemos en qué tienda hay stock y nos vamos a eso. Pero a nivel de sistemas, lo que implica eso es muchísimo. QR de usuario. Sara nos dio un DNI. Básicamente, tenemos un QR que cuando mostramos, hay todos los pedidos que tienen andando, dónde está y si le ha llegado, y las devoluciones que se están procesando. Y el click and go, que no es cualquier click and go, es que tú puedes estar, paseas, vengas un cliente en la tienda y dices, ¿Por qué? Porque han liquidado la operación offline con la operación online. Eso es mucho. ¿Vale? Entonces, cuando pensé que la experiencia de Sara es 7, 8, porque se cae la página y porque empieza esto, pensé en todo lo que hay detrás, lo que implica la unificación de los stocks y los canales de Sara. Y esta es la divertida de todos. Me gusta la comida chatarra si me lo habéis notado. El click. Esto pasa en México. Burgetín quiere aumentar sus ventas en delivery, pero la marca no está posicionada por sus capacidades de delivery. Oportunidad. Hay que desarrollar, y aquí tenéis trabajo, porque os voy a poner a que penséis, una idea creativa que permita explotar las capacidades de delivery en los diferentes restaurantes. Tenemos que lograr que la gente vea a Burgetín, en México, con las características de México, que podemos estar más o menos familiarizadas, como el sitio en el que me pueden llevar las cosas a donde yo esté. El reto es que la distribución no se va a hacer desde almacenes centrales, sino como está siendo usada desde el sitio, me lleva las cosas a donde yo lo pido. A partir de esto tenéis dos minutos para pensar ideas que pudieran solucionar y escribirlas en el chat o decírmelo. Vale, empezamos. Ideas que solucionen y que pongan a Burgetín como la empresa de delivery en México. Gracias. Gracias. Si ya vais teniendo cosas nos podéis ir diciendo. Bueno, yo tengo un caso trágico más o menos desde Quito y he visto que Marga así como Burger King ha hecho alianzas con cadenas de entrega al auxilio y hay una promoción especial entonces en este caso Burger King como tiene grandes promociones muchas veces incrementa su demanda de sus productos me parece que era UberX y así vuelve el pico genial, buscamos un partner que nos ayude a llegar a la gente si, claro, si tiene un costo me imagino, pero creo que el costo-beneficio el beneficio sigue siendo un poco más grande todavía no entramos en esa guerra lo primero es pensar la idea ya luego vemos cómo la beneficio es algo una central de peligros porque como cliente no tengo el Burger King más cercano y la fundamental de peligros es cargastrar a la IP y el Burger King más cercano que es esto aparte de la parte de la oferta y deriva a los clientes allá o deriva la orden yo no tengo que usar esa cantidad de donde me viene como cliente yo creo que me llegue bueno que es la parte de esta DIT que centraliza justo literalmente por aquí en el Zoom vamos chicos podría también pero también si yo fui en el McDonald's pero yo quiero presentar conmigo también 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 te interesa tratar de robar a los que se están dirigiendo que ven el trazado de movimiento y ofrecerle una promoción adicional que como veía puede tener efectivamente una promoción pudiera ser también la parte de a lo mejor incluir algunos productos que solamente los encuentras en la página online y no en físico si vas a restaurante no lo encuentras pero a lo mejor en online si lo el único canal es el que lo vende damos una oferta exclusiva para que la gente coja relevancia del canal guay bueno son tan mujeres si nos dicen una asociación estratégica con una empresa de vivírus otra yo no escuché una asociación estratégica con una empresa de vivírus así luego por ejemplo en Colombia se posiciona muy fuertemente en delivery ejecutando una estrategia donde si no se entregaba en 30 minutos un pedido salía gratis muy buena muy bien otra respuesta cada cliente que compre directamente en el restaurante tenga un piquete de beneficio para delivery en la próxima compra muy buena también y también tenemos tener cocinas destinadas solo a domicilio tener disponible la opción de pedido en todas las plataformas de domicilio genial habéis dicho cosas súper importantes cocina ciega la base del modelo de por ejemplo que es la cocina ciega los partners cuando no tenemos al principio se decía podemos llegar a la casa de la gente no, no podemos me hago con un partner que sí puedo ¿vale? luego el doble ticket por favor el que trabaje en retail el doble ticket funciona es la cosa más antigua del mundo pero funciona tú le das un ticket que la gente con un descuento paga algo y lo va a guardar porque es el punto de contacto igual que yo trabajo en servicio es la factura ¿vale? el tema programática perseguir a los usuarios y localizarlos y tener una parte de IT que controle todo eso lo tenéis y las promos si yo quiero darle relevancia a mi canal digital que es una promo que es una persona en la mesa como la de los 60 minutos o tener un escayo específico le doy relevancia ¿qué hizo Burger King? a ver a ver si te escuchas para pasar gracias gracias ¡Gracias! 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 Y que habéis obtenido una idea de cómo ejecutar esta estrategia en mi canal. Gracias por tenerme aquí. Espero veros pronto. ¿Preguntas? ¿Con el chat? ¿Puedo hacer una? Dentro de estas estrategias, ¿qué tan factible o recomendable sería para un servicio nuevo, mantener el logo, pero cambiar los colores de logo. ¿Es recomendable o se debe mandar siempre con el tratado? Yo entiendo que por el fin, por supuesto, con los colores, no necesitan mayor igual que estamos, pero en una marca para este tipo de estrategia es diferente. ¿Es recomendable cambiar, no de logo, pero sí de colores o de frases para ciertos targets o materiales? A ver, si tengo una pregunta y es de diseño, básicamente lo que tienes que pensar es, tu estrategia como marca se centra en que te reconozcan por tu imagen o que te reconozcan por tu producto, porque hay dos enfoques. Yo quiero tener una marca muy reconocida, que el gráfico sea como muy, que me llame la atención, o no. Yo lo que tengo es un producto muy emblemático, que tiene una marca que quiero que suene, pero que ni imaginaría la gente este producto. Si es la segunda, eres más libre de jugar con colores y con cosas, porque lo que quieres es más libre, utilizar combinaciones que exalten el producto. Pero si es la marca, si tienes unos colores muy icónicos, como el amarillo y el rojo de McDonald's. El amarillo y el rojo de McDonald's te lo van a meter por donde sea, por ejemplo, el amarillo y el rojo de McDonald's. ¿Sabes? Entonces, depende de cuál sea tu estrategia desde el punto de vista de más. Por lo que me estás diciendo, si estás empezando y nadie te reconoce, yo te preguntaría, ¿qué es lo que es más fuerte? ¿Vas a hacer mucha inversión en comunicación? ¿O es que tienes un producto muy bueno? Si tienes un producto muy bueno, yo te recomendaría que trates de que te recorten por tu producto. Gradualmente, a medida que tengas más dinero, que recorten tu marca. Eso te va a dar más capacidad de jugar sin violar demasiado al logo, por favor. Pero de esa sería la manera más sana, empezamos. Gracias. ¿Es una otra pregunta? Nos preguntan, ¿qué tan viable es hacer este tipo de estrategias en un B2B o en un B2C? Absolutamente viable. El B2B, de hecho, el ejemplo de Customer Journey que habíamos visto, es precisamente para un B2B. Y un B2B, mucho un comportamiento de los B2C. Es lo que hay que entender. Obviamente, ya no hablamos de un consumidor, sino que hablamos de la empresa en sí misma y de la persona que te contrata en la empresa. Le hace el SEO, o el ejemplo de compra, o quien sea que te interrumpa en la empresa, la idea es que pide el sector de Startups y les hagas un mapa de experiencia, ¿vale? Y en el B2C, o en el B2C, pues, es básicamente lo que nos gusta arriba, que es ver la experiencia cuando van a ver nuestras tiendas, ¿vale? O nuestros e-commerce. ¿Alguna otra? ¿Vosotros? Ahorita, bueno, ya junto a los cambios que hay otros crisis y ya todos, por ejemplo, sobre todo en Startup, las tiendas de Internet, ¿ya existe un cambio más hacia lo que haya cerrado varias tiendas porque ellos están enfocando ya mucho en lo online? ¿O todavía está un poco pareja esa parte entre los online y los planes? Está parejo. Está muy parejo. ¿Sabes por qué? Porque al final, siempre vas a querer ir a ver las tiendas. Y tienes varias cosas. Primero, hay mucha gente que se está a ver y toca a ver cosas. Y eso en digital puede llegar a algo muy parecido, pero nunca vas a poder sustituir lo otro. Vas a poder coger a los usuarios que se adapten a ese ecosistema, pero no a los que son más del otro. Y hay muchos. No es nada más la gente más mayor. Y luego, las tiendas tienen un factor que es como las están usando ahorita muchas marcas que son mejor que la tele. Son los puntos donde hay más tráfico, donde la gente más te ve, donde logras tenerlos arruinados, castigos. Entonces, tampoco te los vas a eliminar todos. Probablemente sí que veamos alguna reducción en algunas cosas, pero no va a ser tan masivo como esperamos. Y hablo del tema índice. Si yo estuviera hablando hoy de la banca, te diría que en la banca es diferente porque la banca viene de una estrategia de los últimos 15, 20 años de masificación y capitalización por todos lados, donde querían llegar a cada rincón de España porque no se planteaba en la banca digital por las renuencias que hay inclusive en la zona más despoblada de España a los sistemas digitales. Entonces, ellos ahora que vieron que la digitalización de la banca inclusive están remitiendo a esta zona, están tirando para atrás porque ya sí que no la necesitan. Pero porque ellos pasaron como del extremo de tener desnaciadas y ahora están llegando como a un punto de equilibrio, ¿no? En Sara, quizás se sean algunas, pero no veo yo que sea una gran cosa. Salvo a ver ese equilibrio. ¿Algunos, bueno, ahorita por el tiempo ya no hay más ejemplos, pero algunos que nos pudieras compartir como para verlos después en el individual a analizarlos? ¿Quién es algún otro? Mira, yo que aquí me parece muy buena de ver en caso de que hay que hacer cómo estaban totalmente muertos al lado de Burger King y cómo están evolucionando bastante, que es muy importante. Y luego, lo que están haciendo desde lo que puede ser una marca, por ejemplo, del Gólez, todo lo que está haciendo el grupo de Ajeo con sus marcas. Ellos no pueden, o sea, ellos no tienen su propio e-commerce porque no pueden hacerlo, porque vengan como vengan. Pero están digitalizando, por ejemplo, la experiencia de todos los bares para formarlos a nivel digital, están digitalizando la experiencia con macro y a la vez están permitiendo que dejen más repeticiones en otras cosas. O sea, están creando un ecosistema unicanal con los canales que tienen y que pueden tener bastante interesante. O sea, investiga sobre todo lo que está haciendo Viajeo como compañía a nivel de distribución y cómo ha utilizado la experiencia unicanal porque es muy bueno. Ok. Muchas gracias. Nada. Tenemos una pregunta. Dice, hablando sobre la digitalización, ¿crees que existe la posibilidad de que la realidad virtual existe en ir a las tiendas físicas? No. Básicamente porque es comportamiento humano. Habrá gente que se adecuará perfectamente para algunas cosas ahí y habrá gente que no. Es decir, yo me puedo comprar una camisa online. No tengo que verla, nada más con las fotos no puedo imaginar la textura. Pero quizás no me puedo comprar los zapatos. Y tengo que ir a probármelo hasta que sepa bien cuál es mi talla de ese modelo, ese corte, quizás el segundo, el segundo par se lo compro o no. Entonces necesitas la equilibración. Ahí también lo que he visto es que las tiendas de textura últimamente están haciendo que puedes comprar y te dan cierto tiempo para que lo regresen, se lo pruebes, lo regresan. Inclusive te dicen, bueno, es sin costo. Si falta cierto tiempo ya ahora tienes que pagar o si lo devuelves en la tienda todavía es gratis, pero si es con envío. Especialmente por eso. Bueno, que le iba a decir a ella justo lo que tú decías, que yo soy parte de ese pequeño equipo. O sea, yo cosas quizás muy simples las voy a hacer en internet, pero en general me gusta ir a la tienda a sentir las cosas, tocar la vecieta o aquella camión. Entonces soy parte de ese pequeño equipo y la razón con la cual el comercio en redes una lucha se va a terminar. Muy importante que se van haciendo las marcas que se van haciendo para mantener una tienda física abierta no es importante los resultados de la tienda física sino lo que aporta la tienda a las ventas online también. Entonces el grado de influencia a la venta online. Vamos a ver el rojo, se ha buscado online, compro online, al revés, que puede ser el grado de influencia de una tienda física con todo el volumen de ventas en la mano. Aunque la tienda en sí sea de dificultad. Efectivamente. Es que esa es la clave. Ahora, la ventaja de la digitalización en vez de dañar el comercio tradicional, por el contrario, lo que vas a profesionalizar a los dependientes y a la gente que trabaja en el comercio. Yo tengo un ejemplo en bancas, lo que está pasando y con esto corto es quieren que los... Ellos no están simplemente que van a echar por el mundo. Ellos tienen las reducciones por lo que decía que se ponen de brusos y se ponen de muchas oficinas pero los que se quedan ahora quieren que generen negocios. Yo no voy a hacer el cajero que va a estar ahí decidiendo efectivo y no va a hacer nada. Ahora quiero que llames que generes crédito, que generes negocio, que te pongas un asesor y lo mismo va a pasar con los dependientes porque ya cada vez seremos más automáticos nosotros y los autónomos podemos comprar por la red porque lo que vamos a tener son asesores que te digan esta cosa te queda mejor que no quisiera y no sabe que te digan es que pantalón te va bien y esa cosa te queda mejor. Porque los dependientes no les da la vida. Cuando esto esté más automatizado tendremos ese tipo de servicios y la experiencia en tienda será inclusive mejor. Esto en medio más te pasó cuando el inspector me llamara a sacar me llamara a España y empieza a primera cocina a visitar y pues está la parte alta que pasa que se veía online o sea, las ofertas que había en online no las había que hacer y había ahí un problema. Había un problema igual. Sí, efectivamente. Pues yo, si no hay más preguntas aceptamos. Muchas gracias. Muchas gracias.